Camiones y camiones acumulados, más el problema de la falta de gasoil. Marcela, te escuchamos. Bienvenida al noticiero. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Si nos encontramos en la Ruta Nacional 40 y la Ruta 7, que es uno de los puntos donde hay, ustedes podrán observar, miren lo que es, hay dos colas y muy largas de camiones en este lugar esperando por cruzar. Estamos frente exactamente a la Mercosur. Y después les voy a contar un poco la situación. Primero que ustedes saben que se reabrió finalmente el paso internacional, pero que estaba cerrado desde el día jueves a las 17.30 y a partir de eso más, o cerca de 2.000 camiones varados aquí en la provincia de Mendoza. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, en esta estación de servicio que acá continúan vendiendo por cupo, pero no hay problemas con el gasoil y que pueden venir a cargar? Así que también le damos el dato a aquella gente que lo necesita. Acá están vendiendo gasoil con cupo, pero están vendiendo. Y por otro lado, esto que ven acá, miren lo que es, la cantidad de camiones. Vamos a acercarnos a los camioneros a preguntarles, a ver cómo están viviendo esta situación, esto que se repite, se repite todos los años, pero sobre todo la falta de gasoil, porque bueno, nos vamos a encontrar con gente que viene de diferentes puntos del país. A ver si por acá tenemos más camioneros acá. Bueno, acá nos vamos a encontrar, les digo chicos, que me quedo acá porque vi que estaban haciendo un guis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, ¿usted? ¿Cómo anda? ¿De qué lugar viene? Nosotros venimos de Rosario. Bien, ¿qué provincias ha transitado? Y queremos saber cómo está la situación. Primero, empecemos por acá. ¿Usted hace cuenta que están acá esperando cruzar? Nosotros llegamos anoche, tipo una de la mañana. Y bueno, nosotros cruzamos de Rosario, venimos a Córdoba, a San Luis, Mendoza. Pero el tema del combustible está complicado en todo el país, pero nosotros no tenemos inconveniente del combustible porque tenemos mochila. ¿Cómo es el tema de la mochila? Por ejemplo, ¿qué cantidad pueden cargar ahí? Las mochilas nuestras son de 750 litros, más los que los tanques del camión. Son 1.300 litros más o menos el total, que uno con eso da la vuelta. Vamos a Chile, volvemos a Rosario sin echar gasoil a ningún lado. Si no tuvieran esa mochila, ¿cuál es la situación? ¿Qué ven en las estaciones de servicios del país? Y se complica porque ¿dónde va? Tenés que hacer cola, por ahí capaz que estás un día haciendo cola y te toca y se termina el combustible. Y así el tema. Pero está complicado, muy complicado el tema de gasoil. No sé qué pasará, pero no hay en ningún lado. ¿Le están cargando aparte con cupo? Sí, sí, te dan poco, te dan... ¿Cuánto te dan, por ejemplo? Con efectivo te dan 200 litros. ¿Y esos 200 en un camión como el de usted, para cuánto le alcanzan? Y 200 litros más o menos hace 450 kilómetros, más o menos hace... Son más o menos 45 litros cada 100 kilómetros, 40. Eso es lo que gasta. ¿Ha vivido una situación así en algún momento? Sí, antiguamente ha pasado también el desabastecimiento de combustible. No me acuerdo el año, pero... ¿2008? Ya hubo otra oportunidad como esta. Pero ahora no sé por qué hay tantos... Porque aumenta, aumenta, pero no hay. Permiso, nos estamos colando en el almuerzo de los chicos que acá tienen todo listo para almorzar. Buen día, ¿cómo estás? ¿Vos de dónde venís? También de Rosario. Venimos para Chile. Por lo menos hay que esperar ahora, esperar esto para cruzar. Hay que renegar con el combustible. Pero dentro de todo, nosotros con las mochilas vamos y venimos. El problema es si nos sacan de la ruta de Rosario. Si nos sacan de la ruta de Rosario, tenemos que renegar las estaciones para poder conseguir combustible. ¿Qué es lo que ven en las estaciones? Y el problema, nosotros echamos un YPF porque tenemos tarjeta YPF en ruta. En las estaciones, yo el otro día, sin ir más lejos, era un mes atrás, denuncié una estación en el 0800 YPF porque no me querían vender con la tarjeta. En efectivo sí me vendían. Teniendo la tarjeta, no tienen que negarse a venderte combustible, siendo cliente YPF. Así que denuncié a esa estación de servicio. Ahí automáticamente vino el dueño de la estación de servicio y me pidió que levantara la denuncia. Porque es cosa de los dueños de las estaciones eso. Prefieren el efectivo y no las tarjetas. Claro, pero también, digo, hay una manipulación de alguna manera de... Exactamente, juegan con el precio del combustible. Porque te lo venden más caro, en efectivo. Las tarjetas, precio de surtidor, precio de YPF... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, aproximadamente? Y lo que pasa es que, por ejemplo, con la tarjeta, algunos te dan 50, 100 litros, 200, dependiendo de qué estación sea. Y en efectivo, por ejemplo, si vale, un ejemplo, si vale 150 de surtidor, ellos te lo venden a 170. Y ellos les ganan, ellos les ganan. Y vos con la tarjeta, no. ¿De lo que has visto, hasta cuánto tiempo han tenido que esperar por... El otro día, ahí en esa estación, llegué a las 10 de la noche y tuve que esperar hasta el mediodía el combustible, del otro día. ¿Hasta el otro día para poder cargar? ¿Y cuánto te cargaron eso? ¿Eso qué decías? Me cargaron solamente 150 litros. ¿Y eso te alcanzó para cuánto? Nah, hice 300 kilómetros. Nah, y te quedaste de nuevo sin combustible. De vuelta a esperar en otra estación, en Venado Tuerto, estuve... ¿Cuánto esperaste? Todo el día, de las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana estuve esperando. ¿Y cuánto te cargaron? Y ahí me cargaron 200 litros. Pero también te alcanza para poco. Y llegué con los justos Rosario, porque ahí iba a descargar a otro lugar y después me volví a Rosario. ¿Qué sienten cuando pasan tanto tiempo esperando en estaciones de servicio? Y lo que pasa es que... Nunca llegas a destino. Nosotros los choferes somos un número. Es el problema. Al camionero no se lo respeta en la Argentina. Prefiero darle prioridad a otras cosas y no a un camionero. Nosotros tenemos que esperar en todos lados. En todos lados tenemos que esperar, para todo. Todo, sea para combustible, para bañarse, para descargar. Tenés que aguantar muchas cosas acá arriba. Que mucha gente no lo ve. Se aguanta muchas cosas. Es la realidad. La mayoría de los que hacemos este rubro lo hacemos porque nos gusta esto. Nos gusta este trabajo. Pero si es por las cosas que hay que aguantarse, las humillaciones que hay que aguantarse, no lo haría nadie. Es la realidad. Son muchas cosas que se viven. Fíjate esto, estar lejos de la familia, estar tirado acá. Pasan muchos lugares. Dentro de toda esta estación, tenés tucha, tenés baño. Hay lugares que no te dan nada. O tenés que pagar, pagar, pagar. Es todo plata. Es todo plata. Hoy en día el rubro este no es fácil hacerlo. Hace años atrás era una cosa. Hoy, quien lo hace, lo hacemos por gusto. Ya no es lo mismo. Viene acá, le vamos a robar unos minutitos. ¿Qué tal, señor? ¿Todos de Rosario? Sí, venimos del mismo lugar, los tres, cuatro. ¿Y usted qué situación nos puede contar de la que vive el ordenador? Estamos igual, todos igual. Nosotros tenemos la mochila, nos renegamos mucho. Pero la otra gente, sí. Por ahí están todo el día para que le den 150, 200 litros. Y por ahí llegaste al surtidor y no hay más. Te tenés que esperar que te traigan de vuelta. Pero nosotros estamos salvados porque tenemos ese tanque grande y bueno, vamos y venimos. Nos renegamos. Ahora renegamos. Tú, ¿cómo se hace para, sabes qué, tanto un día para cargar y después? No, te queda otra, tenés que esperar, ¿qué vas? Te acostumbrás. ¿Y el señor de Rosario también? También, todo el mismo empresa. ¿Cómo le va? Buen día. Ahora, acá, ¿cuántos camiones habrá próximamente acá en esta Mercosur? Y acá debe haber por lo menos 60, 70 camiones porque todavía no largaron los de, ¿cómo se llama? La destilería está lleno y ya cortaron ayer en la Ruta 7 ahí en Eloy Guerrero. Por ejemplo, los camiones de acá que están parados todavía no se han movido, ¿no? Estos no se han comido. Acá no nos dejaron subir. Hoy tuvimos que dar la vuelta y volver acá al mismo lugar porque no nos dejaron subir. Está todo lleno arriba y hasta que no, hasta que no, ¿cómo se llama? Hasta que no suban hasta Uspallata no nos van a dejar. O sea que, claro, eso tenemos que contarle, Noelia, Sergio, a la gente que todos estos camiones que están acá no se han movido, que están, es Ruta 7 y Ruta Nacional 40 que ya después suben y el otro punto es la zona de la destilería, digamos que también hay cerca de mil camiones, no se han movido por lo menos en este lugar. Están desde acá, ¿ustedes desde qué hora están? Desde ayer, desde ayer a la tarde. Bien, así que muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a ver si caminamos un poquito más así, les mostramos un poco el panorama. Están a la orilla de la Ruta 40, acá vemos que lo que han hecho son dos filas, están enfrente de la estación de servicio, el que necesita cargar combustible lo puede hacer acá, lo están haciendo por cupo, pero bueno, la situación que por lo menos acá hay combustible en este lugar y esto es lo que les podemos mostrar, cómo están acá varados los camiones, el tránsito está habilitado, lo abrieron a las once y media hora argentina, a las diez y media hora de Chile, pero bueno, de a poco, porque según el número que tiene a Procam, porque la verdad que se manejan diferentes números de la cantidad de camiones varados, de a Procam nos dicen que hay cerca de dos mil varados en la provincia, pero también se habla de más, se habla hasta de dos mil ochocientos, dos mil setecientos viales. Qué difícil la situación Marcela, porque año tras año hablamos justamente de esto, de lo que son las esperas, que es estacional, empieza el problema del mal tiempo en Cordillera, se cierra el túnel Cristo Redentor y se quedan varados días y días, pero este año a esto se suma el problema del faltante del combustible, del gasoil puntualmente, entonces hay como dos problemas grandes que tienen que sortear las personas que necesitan transitar por las distintas rutas y cruzar hacia uno y otro lado de la frontera. Claro, sí, y también, y ahora vamos a ver si le consultamos también a ellos, porque también están acá, pero tampoco es que, por ejemplo, tienen los camiones parados, porque durante la noche también lo tienen encendido por el tema de la calefacción, porque las temperaturas son muy, pero muy bajas acá en la provincia de Mendoza y por ahí también necesitan consumir gasoil. Buen día, señor, ¿lo podemos molestar? Un minutito, ¿usted dónde? ¿Desde qué lugar? San Carlos. Vale, San Carlos, ¿y acá está esperando por cruzar a Chile? Sí, para cruzar a Chile. ¿Desde qué hora está acá? Desde esta mañana, como las ocho de la mañana. ¿Cómo es la situación del combustible, de la falta de gasoil? Y nos preocupa a todos, nos dan de 50 litros, según... ¿50 litros? Sí, en el caso que nos dan 50 litros, tenemos que parar 3, 4 estaciones de servicio para poder completar una carga. ¿50 litros un camión tan grande, para cuánto alcanza? Es que tener un camión, estos camiones están gastando entre 3, 25, 30 litros por cada 100 kilómetros. Por lo que han hablado con los otros camioneros, hoy lunes, puntualmente, ¿se ha mejorado este tema del abastecimiento? Porque nos decían que hoy está un poquito más fácil conseguir combustible. Nosotros, directamente, en cada pueblo que somos, según el pueblo que esté, te dan, como te llenamos los tanques. Pero vamos de acá, nosotros pasamos a otro departamento y no, te dan 50 litros. Claro, nada más. Es lo único que te dan. Y de ahí esperar que llegue. Y esperar que llegue, si no, te dicen, bueno, esperate que cambie el turno. Cambie el turno, a 12 horas tienes que esperar que cambie el turno para darte 50 litros más. Yo reciente me ocurría que, bueno, los camiones también en la noche, por ejemplo, con bajas temperaturas, los dejan prendidos por el tema de la calefacción. Sí, también, sí, también, sí. No tenés lugar a otra cosa. Y eso te gasta. Sí, te estás gastando permanente, te estás gastando, por mínimo que gaste, estás gastando combustible permanente, eso es lo que tienes. ¿Qué cree que va a pasar con todo esto? No sabemos a qué punto vamos a llegar, con cómo va todo, no sabemos cómo va esto. Es algo increíble. No sabemos, encima las cosas todos los días están subiendo, te podés imaginar, para comer, tenés que preocuparte de la comida, todo eso. Nos estamos bastante mal, estamos, digamos, somos como choferes que somos nosotros, más el transporte también. De todos lados estás sufriendo toda la falta de combustible esto. Sí, nos afecta a todos. Muchas gracias. Mucho tiempo, porque tenemos que pararlo en cuatro o cinco estaciones de servicio para ir echando de 50 litros, eso es lo malo. Así que no sabemos qué va a pasar. Estamos ahí, la expectativa es que el patrón diga, paramos, paramos, y porque no puedo mover los camiones porque no tengo combustible. ¿Y los patrones de ustedes qué dicen? Sí, también están en lo mismo ellos, eso es lo que dicen. Estamos ahí, hay patrones que están aguantando, por el momento están aguantando, pero hay otros que no, que directamente paran hasta que no haya combustible para moverse. Eso es lo malo. Muchas gracias. Por nada, que anden bien. Escuchamos, escuchamos los rosarinos antes y ahí he escuchado un testimonio de alguien de acá de la provincia de Mendoza, también contándonos en el caso de él, que tiene un camión muy grande, tan grande como el de los otros rosarinos, les dan solamente 50 litros, que 50 litros, digamos, en una estación de servicio que te cargue no te alcanza prácticamente para nada, para muy poco. Después hay que ir a otra estación de servicio y tienen que hacer otra cola durante muchas horas para que le den de nuevo poca cantidad de gasoil. La verdad que está bastante complicada la situación. El tema es que se van gastando el poco gasoil que tienen para poder calefaccionar la cabina o no. Porque el motor tiene que estar en funcionamiento. Claro, si eso nos decía el señor, que le preguntamos, dice, sí, tiene que estar en funcionamiento, las temperaturas, ustedes saben que son muy bajas en esta zona, siempre las temperaturas, si comparamos con la ciudad de Mendoza, saben, a ver, hasta 3 grados menos. Y bueno, también es lo que decía el señor, necesitamos que también el camión esté prendido porque hay que calefaccionarse. Así que es algo más que hay que sumar a la larga espera. Gracias, Marcela. La vemos en un ratito, muy amable. Gracias.